sean bienvenidos al dark show sección donde hablaremos de curiosidades recomendaciones mangakas autores temas de actualidad y más sin más comencemos comenzamos con curiosidades de joyos bizarre adventure vento aureo ahora aprovechando que se aproxima el estreno de esta nueva temporada de joyos el quinto arco argumental del manga hemos decidido traerles una serie de curiosidades que esperemos los motive adentrarse a este mundo bizarro número uno a pesar de que el anime solo se viene a estrenar este mes vento aureo ya tiene una adaptación a videojuegos de acción y aventura para la plataforma sony playstation 2 exclusivo para la región de japón el título es llamado yo yo no kinjo na boken o gong no case número 2 haraki dijo que uso grupos de idols masculinos y moda italiana como las inspiraciones visuales para esta parte quería diseñar el elenco principal con una imagen de niño bonito de forma deliberada para así poder contrastar con los protagonistas más altos y musculosos de los arcos argumentales anteriores haraki remarcó que los matices gay que se encuentran dentro de ciertas escenas se incluyeron como un homenaje al erotismo encontrado generalmente dentro de la industria de la moda así que como en el resto de las temporadas no se alejen si de repente los diseños lucen algo extraños porque de alguna forma eso es parte de la magia de esta franquicia número 3 como en la quinta parte de la serie los 155 capítulos retoman donde quedó el cuarto y están numerados del 440 al 594 con los volúmenes numerados del 47 al 63 respectivamente del manga fue precedido por daimon is unbreakable y seguido por stone o sea número 4 sticky fingers fue nombrado así por el álbum homónimo del grupo de rolling stones de 1971 el stand clash de squalo fue nombrado así por el grupo punk británico de clash de igual forma hay gran cantidad de referencias a bandas y artistas del género rock heavy metal e incluso pop como es el caso de las spice girls grupos como green day de beatles oasis de rolling stones de cruz son muy recurrentes cuéntenos a qué grupo creen que se le hace referencia y por último 6 además sabían que luca uno de los personajes es también el nombre de otro personaje de ficción y no es ninguna casualidad se trata de luca brasi en la novela del padrino de 1969 de mario puso que se relaciona bastante con las mafias sin duda alguna yo yo es raro ya depende de ustedes mismos determinar si eso es algo malo o algo bueno pero lo que nadie le puede quitar es el éxito que arrastra consigo y un grupo de fanáticos fieles a cada arco que opinan verán esta nueva temporada ahora vamos con el bloque de recomendación en esta ocasión por ser el primero de los vídeos que verán de este tipo se ha decidido recomendarles un manga que definitivamente todo el mundo debería leer si todo el mundo así que anótenlo de tarea y después nos podrán dar la razón se trata de otouto no otto o por su traducción al español el marido de mi hermano y antes de que te hagas alguna idea apresurada de qué trata no no es ya hoy la historia fue publicada en 2015 teniendo como creador a uno de los autores de ya hoy más famosos de japón gengoro tagame este hombre curiosamente se especializa en el ya hoy sadomasoquista pero eso no tiene nada que ver con este manga en específico es más esta obra la creó con la intención de romper esos estereotipos falsos que están presentes sobre la homosexualidad en esta historia de la vida se van a encontrar con enseñanzas que intenta romper prejuicios a todos aquellos que se toman este tema como un tabú la historia nos habla del drama familiar que recae sobre un hogar monoparental conformado por un hombre llamado yaichi y su hija kana cuando un día reciben la visita de un extranjero canadiense llamado mike que ha venido a presentar sus respetos a la familia de su esposo japonés recientemente fallecido ryoji cuyo único familiar inmediato restante es yaichi su hermano gemelo idéntico a medida que mike se acostumbra a la moral japonesa y la sorprendente idiosincrasia de vivir con ese coordinado par yaichi también aprende el verdadero significado de la familia así como el propio rechazo que inconscientemente manifestaba hacia su hermano se podría definir este manga como educativo principalmente para las personas a las que no le agrada no comprenden o se sienten incómodas con la homosexualidad especialmente porque lo lleva al contexto familiar y evalúa los prejuicios de yaichi desde su propio punto de vista así como la sociedad japonesa en general y porque no de toda la sociedad este es un manga que señala sin que el lector sienta que está viendo un vídeo sobre la diversidad el tipo de pequeños aspectos cotidianos de la homofobia que suelen pasarse por alto para la mayoría de las personas tagame nos transmite de una manera muy bien lograda esta pequeña intolerancia silenciosa y sutil manifestada a diario por más de uno que no se considera homofóbico pero que puede ser tan dañina como un acto discriminatorio tal como es percibido por todos este recibió un premio a la excelencia en la edición número 19 de la japan media arts festival en 2015 en diciembre de 2016 la edición francesa del manga fue nominada para el mejor cómic en el cuadrigésimo cuarto festival internacional de cómic de angolume en 2018 recibió el premio a la excelencia en el cuadrigésimo séptimo premio de la asociación japonesa de cariscaturistas el primer volumen de la edición panteón del manga ganó el premio eisner de 2018 a la mejor edición de eeuu de international material asia sin embargo algo que pueden considerar como negativo o positivo es que en internet podrán encontrar solo unos pocos capítulos en español el resto está disponible en inglés así que eso es una buena excusa para practicar dicho idioma que en ese caso es bastante básico y perfecto para principiantes pero si no saben nada de inglés en serio inténtelo y pónganse con el traductor no lo van a lamentar es un manga que puedes amar o odiar pero independientemente de tu opinión al respecto es valioso porque saca la luz este tema que muchas partes del mundo como latinoamérica es tabú así que más que esperar que todo el mundo acepte la diversidad de un día para otro es importante que las personas aprendan más sobre esto vean otros puntos de vista y sobre todo exprese sus opiniones con todo el mundo así que si ya lo leíste cuéntanos qué opinas sobre este manga y sobre el tema del que trata pero si no lo has leído que esperas date una pasada que aquí te espera la sección de comentarios para que te expreses pasamos ahora a hablar del mangaka inyo asano asano nació en ishioka prefectura de ibaraki en el año 1980 y con tan solo 17 años debutó en la editorial shogaku kan realizando pequeños encargos cuatro años más tarde ganó el premio gx destinado a jóvenes autores y poco después publicó su primera obra de renombre un mundo maravilloso posteriormente publicó nijigahara vlograf obra con la que consiguió cautivar al público y tras dos trabajos regulares en 2006 publicó una de sus obras maestras solanín desde entonces su éxito ha sido imparable siendo descrito por muchos como una de las voces de su generación algo característico es como centra su atención al desarrollo de los personajes que habitualmente son jóvenes que buscan su sitio en la sociedad lo cual es sin duda un punto de la vida con la que la mayoría de las personas se pueden sentir identificados es decir que ganará la empatía de más de uno de esa misma forma son historias con una fuerte carga emocional melancólicas tristes y cínicas pero siempre con alguna nota de esperanza quizás como la vida misma así que ahora les hablaremos de alguna de sus obras así que siéntanse libres de comentar si ya han leído alguna de estas y por supuesto déjenos saber su opinión comenzamos obviamente con buenas noches pum pum comenzamos una historia tan simple como extraña pues en esta acompañaremos al protagonista durante cuatro etapas de su vida colegio instituto universidad y vida adulta con la cualidad de que en este pum pum y su familia son ilustrados como unos pollitos simples y adorables lo cual por sí mismo le dan un toque único y de cierta manera le añade cierto cinismo pues estos lindos diseños hacen contraste con el realismo de las vivencias del joven pollito asano sigue hablando de lo suyo vida de instituto acoso fracaso social abandono paterno pero el tono es otro y superior la descripción de lo cotidiano desde la perspectiva de lo extraño la chica a la orilla del mar cuenta la historia de sato e isobe los estudiantes que viven en un pequeño pueblo de la costa y que debido a diversas circunstancias toman la decisión de comenzar una relación estrictamente física aunque con el paso del tiempo los sentimientos comienzan a ser acto de presencia algo que amenaza con dinamitar su pacto este manga de rocherotismo y pornografía pues se muestra el sexo de una manera explícita pero que no llega a sentirse como un hentai por otro lado tenemos a solani este puede ser quizás su mayor éxito y con mucha razón esta es una historia sobre las relaciones los sueños y la realidad que rodea a un grupo de jóvenes adultos que luchan por encontrar su lugar en el mundo y en una sociedad que les obliga a madurar una obra que pone de manifiesto los miedos e incertidumbres que sienten todos aquellos que pasan de seguir un camino marcado por los estudios a estar en un lugar incierto en el que cada paso que se da puede marcar el futuro de dicha persona The Addemons de The Destruction aquí pasa el humor y la parodia con un dibujo realmente espectacular y limpio para vivir un cuadro desesperanzador cuatro años después de una invasión extraterrestre iniciada con la aparición de una gigantesca nabre sobre el cielo de Tokio tras el fracaso de un ataque nuclear contra ese inmenso objeto que arrasa también parte de la ciudad desconocido aún el aspecto de sus tripulantes y descartada cualquier esperanza de victoria la invasión se interrumpe y congela de manera inesperada sin dar apenas señales de actividad en el presente del relato la población ha retomado la rutina de ar acostumbrada a esa amenaza dormida que flota sobre ellos Nijigahara Holograph en este se nos cuenta la historia de Amagiko Suzuki protagonista de un oscuro rompecabezas de inquietante fantasía apocalíptica en una telaraña de asesinatos suicidios violaciones acosos y fantasías de monstruos sobre un fondo de densa violencia emocional que lo impregna todo y por último tenemos a el fin del mundo y antes del amanecer finalmente pero no menos importante este trata de una recopilación de nuevas historias cortas que muestran todo el estilo la magia y la evolución de este autor tan característico en sus relatos encontraremos un poco de todo ciencia ficción erotismo costumbrismo amor y melancolía pero sobre todo encontraremos una obra crítica a la sociedad japonesa actual historias que nos hablan de un estudiante de instituto que quiere dejar su pequeña ciudad una chica que se replantea su vida varios años tras acabar su adolescencia un mangaka que vuelve a su pueblo natal sencillamente una colección de relatos que se encargan de captar magníficamente la esencia del autor ahora vamos con el tema principal que esperar de sword art online alicization con la próxima salida oficial de esta serie que honestamente todos como mínimo conocen por el nombre la gran popularidad y base de fans que junto en su momento pues es como retroceder unos cuantos años hacia el pasado del internet quizás los fans y no tan fans tengan la duda de que pueden esperar a ver próximamente así que aquí nos tomamos el tiempo de investigar un poco para que todos tanto ustedes como nosotros estemos al pendiente en resumen regresaremos a la situación de la serie esa que captó la atención de muchos al plantear el estar atrapado en un mundo virtual aunque de una manera diferente la que hemos visto en arcos anteriores el arco de alicization involucrará principalmente las experiencias de casuto en un mundo virtual llamado underworld que le resultará familiar en algunos sentidos pero muy diferentes en otros y se basará en una tecnología completamente diferente de la que se ha utilizado anteriormente aparte porque arrastra consigo las consecuencias persistentes de los arcos eincradt gungail online y modders rosario mientras intenta descubrir porque está ahí y ayudar a personajes que va conociendo en el camino por primera vez en la franquicia únicamente se animará un solo arco argumental en la serie y es que a esta historia la describen como larga complicada y de desarrollo lento la cual tiene prácticamente todo lo que hizo que short art online sea tan popular como por ejemplo el curioso día a día de vivir en un mundo virtual investigando y rompiendo las mecánicas del escenario para su propio beneficio realizando una búsqueda prolongada para rescatar a alguien etcétera y ahora que me dicen logrará esta nueva temporada captar a nuevos espectadores o solo se mantendrá con los viejos seguidores tienen planeado ver esta serie si es así cuéntanos por qué y bueno eso ha sido todo por este vídeo déjenos saber qué les parece este tipo de vídeo una vez más guión de nuestra querida redactora jennifer yo soy dar y nos vemos